qué tal amigos bienvenidos a otro vídeo más en rodando con el vale en esta ocasión vamos a hacerle su cambio de aceite su cambio de bujías y este cambio de balatas delanteras a la moto acompáñenme a ver el vídeo no soy experto en esto pero vamos a hacer el cambio a ver cómo nos va a le vamos para allá listo amigos para iniciar con nuestro servicio a la moto vamos a utilizar un dado 17 para quitarle el tapón del aceite vamos a utilizar también un dado 18 para quitar la bujía y vamos a utilizar pues lo que es esencial que es en este caso yo le voy a poner un ross france 20 w 50 para el cambio de aceite y sus balatas sale pues vamos a empezar con el proceso amigos limpiamos con un poquito carboclin limpiamos el tapón para que se le caiga la grasa y luego secamos amigos limpiamos completamente limpiecito amigos y no olviden amigos que se tiene que hacer un poco de lado la moto para que todo el residuo que queda también salga amigos vamos a hacer un poquito del lado vamos a hacer un poquito de lado listo amigos y mientras se sigue drenando un poquito el aceite vamos a hacer el cambio de la bujía vamos de aquí recuerden dado 18 18 milímetros y así ahí quedó amigos ahí está la bujía vamos a proceder a ponerla nueva amigos bujía nueva y ponemos la bujía vamos a poner el capuchón y listo amigos una vez que ya vimos amigos que drenó todo el aceite procedemos a ponerle su tapón y listo amigos una vez que ya sale ya le quitamos el aceite procedemos a a poner su nuevo aceite y listo procedemos a poner el aceite amigos y listo amigos ahora procedemos a meter el la bayoneta la picamos picamos más o menos cuánto tiene de aceite y vemos que está ahí amigos lo vieron está en el punto entonces procedemos a encenderla para que el aceite trabaje y si le hace falta más le echamos un poquito más ahí está amigos miren se que ya le hacía falta su cambio de aceite salió un poco negrito siempre trato de hacerle su cambio de aceite a tiempo para que nuestro motor siempre ande bien y aguante ahora procedemos a cambiar las balatas amigos vamos a ver qué tal nos va vale para esto aquí vamos a utilizar un perico y una llave 17 y aflojamos ya aflojamos el tornillo ahora aflojamos nuestro resorte y procedemos a sacar el la tuerca la colocamos y listo amigos ahora sacamos el perico y bajamos y aquí están nuestras balatas aquí tenemos las nuevas y listo salieron amigos aquí están las viejitas y procederemos a poner las nuevas amigos ya vieron y listo amigos ya quedaron las balatas ya quedaron puestas en su lugar y ahora sí procedemos a instalar nuevamente ponemos su pernudo acuérdense amigos que esta mosquita que tiene aquí la moto debe de entrar en esta parte amigos así es que vamos a proceder a armar nuevamente listo amigos procedemos a apretar las puertas perfecto preparado miren rodando y ahora empezaremos a poner la puertas pensando un poquito menos amigos debe de dar una vuelta completa la llanta debemos de chicar que de una vuelta completa me pase le regreso menos y ahora me pase de floja uno más y ahí está amigos ahí está una vuelta completa amigos una y media ahí quedó ahí está chocamos freno delantero procedemos a chicar nuestro freno delantero y quedó en buen estado amigos y bueno amigos después de que hemos cambiado balatas y aceite y ya lo arrancamos finalmente checamos nuestro aceite como quedó checamos si le hace falta o si quedó bien y miren se encuentra hasta acá donde está la marquita quedó perfecto bueno amigos eso es todo en este vídeo espero les haya servido un poco de lo que les mostré en el vídeo cualquier cosa o sugerencia con gusto les leo en la caja de comentarios cuídense y nos vemos hasta otro vídeo más